hey muy buenas a todos cómo están espero que estén bastante bastante bien porque estamos de regreso con pokemon esmeralda como ya saben acabamos con el equipo aqua y hablamos con trevor al final y vamos a hacer una recopilación de los pokemon que tenemos tenemos a wherever que he estado leveleando algunos pokemon como ya verán si kerten tiene 28 de nivel rocipo 13 con busquen 28 y uya 8 andres navi 12 y whatever 15 a estos dos no los he leveleado pero a todos los demás y bueno tampoco rocipo lo que pasa es que he querido tener así que para que ya evolucione y a con busquen pues no quería dejarlo atrás porque es el pokemon inicial y quería que whatever fuera no sé más fuerte y que tuviera confusión o algo así algún ataque bueno y pues no no lo aprendió y la verdad me decepcioné bastante pero bueno vamos a continuar vamos a ir por esta ruta ya sé ya sé que pokemon hay porque ya nos habíamos enfrentado a ellos y este este es cuero o sea ustedes veanlo lo voy a atrapar y les voy a explicar por qué salió ok y no no tenía que haber puesto con busquen no 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 picotadas o vamos a utilizar a ver si no lo matamos normales 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 lo mató ok vamos a intentar con otro pokemon rápido vamos a cambiarlo no puede utilizar estos dos porque son bastante fuertes entonces tengo que utilizar los hipo porque porque esto ya tienen mucho nivel y ya son fuertes y podría utilizar a werever pero no tiene confusión y ningún ataque solamente tiene teletransportación y destello imagínense entonces vamos a cambiar este por con busquen y después ponemos ya si quiere en primer pokemon entonces vamos a intentar atrapar a ese escudo vamos a atraparlo rápido muerte muerte lo quería ser más épico pero no lo hice o sea no sé por qué no lo hice si lo tenía que que acaba de pasar no entiendo que acaba de pasar fue medio extraño eso pero no importa vamos a ir tiene burbuja me va a bajar bastante no no me bajo tanto vamos a ver vamos a ver rápido rápido más es eso de defensa no sale así habitualmente la pantalla yo supongo que ha de ser por el pokemon yo me está bajando bastante otra vez burbuja no no me mate no me mate no me mate no me mate me mato en serio no me lo creo lo que vamos a intentar conseguir rápido aunque yo vamos a utilizar una pokeball para poderla atrapar no 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 era ahí no era ahí no era ahí era mochila perfecto ok era una pokemon una pokemon una pokeball vamos a buscar más tengo super bolsillo si tengo superval tengo 11 ok vamos a atraparlo a ver si se atrapa vamos a escuadrón 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 vamos 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 hasta 3 pero no yo pensé que yo lo iba a atrapar no me hagas burbuja ya bueno no me baja nada por qué pues porque ya está a 28 de nivel si quiere y lo subí solamente bueno si además de el nivel de pelearlo para que evolucionara también lo hice porque toca a pelear contra aura y ahora sí ahora sí lo dejamos toca pelear contra aura y ahora tiene creo los pokemon hasta a nivel 30 algo así entonces se va a poner seria la cosa que vamos a ponerle un mod de squirrel y le vamos a poner escuadrón es uno de mis pokemon favoritos entonces tendría que ponerle uno de mis youtubers favoritos entonces 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 es que alguien parecido es que no sé vamos a inventarle un nombre es que no 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 entiendo ya sé ponerle dj vamos 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 siempre me confunde en serio siempre quiero escribir con el teclado pero no no es con el teclado no sé que siempre escribo con mayúsculas pero ya dejaré de eso ya voy a utilizar así las minúsculas en el espacio ok vamos a ver si si este si cabe espero que sí utilizar minúsculas y vamos aquí venga en el mario donde está el aire aquí está el doble y creo ok él es uno de mis youtubers favoritos porque bueno sube fifa y todo ese tipo de juegos y sube grand theft auto y así me gusta me gusta bastante como comenta como juega y la verdad lo admiro lo admiro mucho no sé si yo lo tenía a ver déjeme ver tengo que recuperar rocipo porque ya ya se andaba muriendo bueno se murió bueno lo desmayaron porque no se pueden matar a los pokemon ok vamos 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 no tenemos que dejar primera una porque tenemos la de esta llena y lo siento mucho rocipo lo siento en serio fuiste mi primer pokemon pero tengo que decirte que ya no ya no eres necesario en el equipo y sacamos el día y mario que ya tenía muchas ganas de tenerlo ok vamos hacia abajo bueno como ya saben bueno voy a quitar primero el truco para que no me sigan saliendo de esos pokemon ok vamos 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 a quitar estos ok se tienen que utilizar tres códigos para sacar un pokemon imagínense ok ya llevan a salidos normales y bueno como ya sabrán cada cinco episodios voy a subir un vídeo con un pokemon nuevo o sea un poco de nuevo me refiero a que lo voy a sacar con trucos obviamente puedo sacar cualquier pokemon nuevo lo puedo a este atrapar de alguna ruta y ya estuvo pero no esta vez lo tengo que sacar con trucos y y este y esta vez escogía squadron porque me gusta bastante entonces vamos a proseguir aquí como verán pues ya es que no recuerdo hasta donde lo dejé creo atravesando creo que sí si no me equivoco creo que sí y equipo ya peleé con todos estos entrenadores para subirle de nivel a mis pokemon creo que ya está peleé con aura en serio a ver vamos corriendo porque creo que sí ya peleé con aura y yo todavía bueno con estos entrenadores no he peleado pero bueno vamos vamos no me había dado cuenta es que como les digo que tengo que grabar cada cada fin de semana entonces llega un momento en el que ya no sé ni lo que estoy haciendo llega un momento donde ya ni recuerdo ni lo que hice la semana pasada y entonces ahorita vamos a hacer bastante rápido entonces no vamos a pelear contra ahora vamos a pelear contra blasco si no me equivoco contra blasco al que le ayudamos a sacar a su pokemon es el el cómo se llama y el ralz el ralz ok no soy tan bueno para para aprenderme los nombres de los pokemon pero pero bueno yo creo que así va a estar más fácil si le pongo motes de youtubers porque eso sí lo recuerdo bien que vamos a proseguir y bueno como ya sabrán en el capítulo anterior es que no sé cómo decirle a los vídeos de minecraft pero dije que ya no iba a subir pokemon glazed y era porque se me hacía muy difícil grabar dos pokemon porque pues porque tenía que estar leveleando a los en los dos pokemon a todos mis pokemon y obviamente era muy muy tardado y luego por ejemplo ahorita que si cari y cómo se llama y con buscan tienen mucha mucha experiencia que más de subir para cambiar de nivel pues obviamente es más difícil entonces por eso no puedo no puedo estar leveleando y leveleando porque es muy difícil en serio ok me están saliendo un montón de pokémones salvajes no me gustó no me gustó no se levanta la misma cuenta o nos quedamos aquí no recuerdo en serio que no me acuerdo ya tengo una mala memoria pero malísima vamos 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 ok cuando tenga el repartir experiencia me va a ayudar bastante porque necesito subirle de nivel a muchos de mis pokemon porque no vamos a plantar nada no no vamos a plantar nada ok vamos a recoger las vallas porque después van a ser importantes para los concursos y cosas así entonces vamos a recoger todas las vallas posibles y nos vamos por aquí recuerdan que había comprado una carta puerto creo se llamaba así y creo en esta casa me la cambian al dicen si tuviera una bici sería facilísimo ir a ir de compras a ciudad portual podría comprar una carta puerto en la tienda pokemon de ciudad portual tienes una carta puerto la cambiarías por un monedero pues claro a buena suerte muy bien te daré un monedero obtuvo monedero pues a manera que estamos de ese monedero se puede usar en el casino es muy extraño porque los hombres habitualmente no llevan monedero llevan no sé una cartera por ejemplo y si algunos me llaman el macha el machacacorra el machacarrocas ok ok pero me parece que no es respetuoso merezco más consideración algo así como el maestro golpe roca chibidubi wow tus pokemon parecen bastante fuertes así que me gustaría como premio así así me gusta como premio te doy una máquina oculta obtuvo la m ok ok estamos con tiene golpe roca perfecto si te encuentras en alguna roca bloqueando el camino usa el movimiento de esta mo y destrozala para abrirte paso sí señor hay que romper rocas por lo que porque lo digo yo he subido vídeo que llevamos ya nos dio una que no podemos utilizar hasta ganarle al siguiente como se llama líder del gimnasio donde está vamos a buscar la roca no golpe roca cuánto tendrá 20 de ataque no me gusta en serio me gusta no sé si alguno tenga algo para ver si tengo algo para hacer que la prenda puede ver porque no tiene ningún ataque se los juro que no tiene y no puede aprender ni uno o sea es horrible eso supongo que tampoco el ladrón él es tipo psíquico así puede el ladrón se puede bueno pues le podemos ladrón aunque sea para que tenga un ataque pequeño y acero pues tampoco no va a poder ok vamos por aquí vamos a recoger estas esta pokeball tiene velocidad de x vamos a irnos bastante rápido ahora voy a subir más vídeos de lo normal nos dieron la la bicicleta no recuerdo ahí no 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 abajo 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 porque no recuerdo así ya recuerdo que les iba a decir quiero si se la tengo se la tengo aunque no me dejan terminar estoy haciendo algo y necesito acabar de hacer algo para poder hablar lo que vamos a curar nuestro poco no sé si tuvieran heridos creo que no pero por si las dudas ok los que lo que le quería comentar es que ya quería subir del diario pokemon además dejar los vídeos de minecraft en no sé en como una vídeos ocasionales como dos o tres veces al día no dos o tres veces a la semana o hasta cuatro pero no pasarme porque quiero terminar esta serie y ya me estoy tardando mucho o sea que nada más más bien de esta serie subo muy poquitos vídeos y tendría que estar subiendo porque es mi serie oficial no hoy ya no leí lo que puso dice yo desafía al líder de este gimnasio y ver cuánto ha mejorado puedo puedo porfa espero un poco blasco es cierto que desde que vives con pokemon eres mucho más fuerte pero no crees que exageras un poco cuando hablas de desafiar al líder del gimnasio no exagero si real si yo unimos fuerzas podemos con todo hola cruz soy mogollón más fuerte que la última vez que nos vimos quiero que mi tío y tú no tengáis ninguna duda al respecto quería luchar conmigo pues no no quería pero pues ya que gracias cruz muy bien allá vamos ok 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 vamos a pelear contra flasco vamos a ver qué nos tiene yo creo que ya tiene su azul ralz evolucionado no no lo tiene evolucionado no lo tiene ok vamos adelante si quer vamos 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 a un furia dragón cuánto daño le dará no sé no sé si sea súper efectivo no pero lo matamos de todos modos creo nada más tiene ralz no vi si nada más tiene ralz tío me vuelvo a ver de gas gracias cruz es duro ser un entrenador no no basta con tener pokemon y hacerlos combatir soy entrenador ser entrenadores más que eso las cosas no debes venirte abajo por esto a ver que te impide mejorar cada vez más venga vamos a casa todos te están esperando ok cruz acabo de darme cuenta que tú fuiste quien ayuda a blasco a atrapar a atrapar a su pokemon porque no vienes a visitarnos a ver de gala algún día a blasco le haría ilusión ok un día iré no sé si me invitan algo con mucho gusto iré ok ahí viene treto dice jeje he presenciado ese enfrentamiento tienes amistad con ese tal blasco verdad pues no te has cortado no te has cortado ni un pelo le has vencido de forma impresionante ese es un verdadero espíritu de los combates pokemon si señor admiro a la gente que entretena entre entrena como tú seguiré animándote bueno anímame mucho más porque yo voy a enfrentarme al líder del gimnasio ok no sé si ir para allá creo que también aquí entrené con los entrenadores obviamente no no entrené con ellos no no quería pelear con ustedes bueno para que me ayuden a subir un poco de nivel estaría perfecto ok vamos a utilizar ciclón para que ataque a los dos y las cuas así que según ok no mata a macujita pero así según si lo matamos ok me empuja pero no importa a ver me da otro me está dando medio dos golpes críticos y eso no puede ser porque porque es muy difícil dar dos golpes críticos al mismo tiempo o sea al mismo tiempo ni siquiera fue un turno y un turno no 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 fue al mismo tiempo a ver no me importan ustedes tengo que avanzar más rápido porque quiero enfrentarme a los entrenadores del líder del gimnasio y después enfrentarme al líder del gimnasio para que hemos para ser maestro pokemon y no andan este viajando a cada ciudad como lo hace hasta el chup que el chup capsul o loco como se llame aquí más por aquí vamos a hablar con ese señor como te llevas cruz camina al campeonato eric o el líder del gimnasio de malvadona usa pokemon de tipo eléctrico si lo deseas con pokemon de tipo agua te fulminará y además y además ha puesto por todo el gimnasio puertas controladas por interruptores mira que es rarito bueno vea por él ok estuvo bien que no entrenamos ahorita mismo a aquí como lo puse en serio estoy olvidadizo a dj mario por qué pues porque no nos iba a destrozar en serio ok como energía mis pokémon ya no descansé de leer déjeme leer tengo una personalidad tan electrificante que voy a echar buscar agua no me importa no importa vamos quiero avanzar muy rápido en esta serie así que vamos contra ellos meditán y un electric no importa yo también tengo un electric pero no lo he entrenado ok asco es para el electric y los acabamos lo que sí no existe por favor sí perfecto adiós ojalá que sube de nivel ya si quiere porque no sé yo creo que ya evoluciona nos queda nivel 30 evoluciona entonces espero que ya sea en este en este vídeo a lo mejor será en el próximo espero que sea en el próximo también se protege meditán pero pierde su turno no nos hace ningún daño sería dragón y asco es perfecto ahora sí ya lo matamos perfecto ahora sí ahora sí déjate matar para que utilizas protección si ya sabes que vas a morir o sea es evidente yo creo que la inteligencia de los entrenadores de pokémon todavía no la mejoran porque porque si ya sabes que vas a morir bueno que vas a perder porque haces tanto berrinche o sea porque utilizas tanto protección o que vamos a continuar a luchar contra el joven ben si según es el pokemon enviado por el joven ben bueno vete bueno que no ya me cayó y abril dragón perfecto lo vamos a matar rápido al zigzagoon ya casi sube al nivel 29 y no lo matamos en serio a ver es está siendo muy extraño porque los efectos que solamente se venden en el pokemon por ejemplo el de que me baja la defensa solamente se vende el pokemon y se está viendo entrar a la pantalla no sé si se haya dañado por por el truco o porque lo dejé mucho tiempo abierto no sé o qué cambiamos de pokemon no no vamos a continuar con si quieren a ver si ya sube de nivel por favor fui a dragón vamos a ver vamos a ver mátalo a no vean cómo se ve ya no se tiene que ver así no se tiene que ver así ok ok nivel 29 ya pero todavía no evoluciona tiene portazo ahora vamos a ver qué qué golpe con las extremidades 80 pero es muy eficiente para que para que no le den bueno vamos a quitar la petición porque también es muy difícil que dé y además quita mucho más que diga quita mucho menos que portazo lo que yo creo que algo iba a hacer así si ya sé que iba a ser pero voy a ir opciones a vídeo y vamos a ponerle renderme todos ok y le ponemos direct 3d lo que creo que así ya no se verá pues espero que también la casilla está y ponemos aquí no así está bien creo que sí porque creo que sí está bien vamos a continuar espero que ya con eso ya no se vea toda la pantalla con los efectos que que nos aplican a nuestros pokemon entendado que no me importa no importa vamos a continuar acabo con ellos termino el episodio y después en el siguiente nos vamos a enfrentar al líder del pokemon eléctrico no el líder del gimnasio eléctrico aunque así está bien y vamos a poner las cuasas a vueltoro a ver si también sube de nivel con busquen espero que si no le faltaba mucho de fulia dragón perfecto y as pues también a ver si queda ese fulia dragón y ya mato a iluminis o ilumines o como se llame no sube de nivel con busquen en serio y a como es que todavía le falta bastante tiempo para que para que evolucione aunque yo ahora sí ya ha subido en nivel con busquen y por así que yo creo que se va a esperar hasta la otra hasta el otro vídeo para que evolucione ok 180 y 180 todavía se sobra uno ya no debería de hacer eso ya no debería de atrapar tantos pokemon y se ve que ni los entrenan bien porque porque ya les gané ya les gané ok lo que vamos a hacer antes de todo es ir a recuperar a nuestros pokemon porque porque están muy mal ya ya no tienen más ataques y pues me va a afectar bastante aunque vamos a ver vamos a ver el perfecto vamos 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 ok ya bueno vamos abajo bueno como ya saben ya voy a descontinuar la serie de pokemon glazed porque pues porque es muy difícil estar leveleando a cada uno de los pokemon y todavía por ejemplo si quer y con busquen ya tienen mucho nivel entonces es más difícil subirle de nivel y pues me cuesta trabajo en serio también pues tengo que grabar minecraft aunque grabar varias cosas así entonces es es muy difícil en verdad estar grabando los fines de semana todo lo que vas a subir en la semana porque obviamente no puedo yo voy a salir de vacaciones así que ya voy a ser un poco más tranquilo ya voy a poder grabar y subir el mismo día y cosas así y bueno creo que nada más es todo ya saben en los comentarios déjenme si quieren algún mote para un pokemon y cosas así pues estaría bastante bien y bueno espero que les haya gustado si fue así denle like suscríbanse compartan y comenten que será de mucha ayuda para el canal y ahí sí me traigo un poquito ok nada más fue un poquito y nos vemos en el siguiente vídeo adiós